hola cómo están queridos suscriptores nos da mucho gusto volver a saludarlos saber que ustedes se encuentran bien y que siempre están ahí atentos a cada vídeo que nosotros publicamos gracias por el apoyo que siempre nos brindan hoy pues estamos acá ustedes no se imaginan en donde verdad pero tuvimos la necesidad de venir porque queremos hacerles primero a ellos verdad y después a ustedes hacerles pública esta información de que hemos tenido problemitas con las escrituras de doña marcela y su familia entonces venimos acá ya hablamos fuera de cámaras ya pedimos permisos y ellos nos autorizaban grabar dijeron que sí pero vamos a volver a preguntar ante cámaras para que ustedes sean testigos de que ellos si dejaron que nosotros en ningún momento se les está grabando forzadamente verdad entonces vamos a pasar si mucha porque queremos recordar que las escrituras pues ya lo hayan se entregó hace dos meses van a decir no estoy mal pero hemos estado en constante comunicación con la licenciada se me olvida el nombre de la licenciada natalia ya lo van a escuchar ustedes por la licencia para que no haya así que eso es un invento permiso ya marcelo todo bien bueno ya marcela le queremos de una pregunta usted nos autorizó a grabar le pedimos permiso verdad para grabar y usted dijo que sí que no había ningún problema pues sí este entonces nosotros ya pedimos su autorización va doña marcelo usted nos autorizó a grabar y estamos acá nuevamente verdad por así que por la necesidad que tuvimos de venir acá y poderles informar a ustedes verdad sí yo pensé que ya no nos íbamos a encontrar aquí creí que ya estaban allá no 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 quiero mí nos vamos a ir pero como le dije yo a él que no tenemos dinero de pagar aquí y el terreno que mucho mucho lo se hace aquí y mucho cuando llueva y el baño no tenemos vamos a ir en el baño en el baño en el baño en el río vamos a ir y a él eso lo que está mal y a mí no manuel no se va a curar y a mí se cayó que tiene el río por él le dije yo a él no te como el baño no van a venir a él las seis nantes no van a venir yo tengo que hablar con él como me dijo a mi hija que que ya lo regla le dieron la doy la silla nantes ya lo dieron el terreno a las personas en allá quien dijo a la marido la marido de la luz lo dijo a él a la lupe y la luz lo dijo a ella ya le dieron el terreno pero vamos un día van a venir y los ten que preguntar porque si ya le dieron nosotros vamos a estar no el terreno no se le ha dado nadie y se van en terreno con la policía pero como la silla nantes y ella van a venir yo voy a hablar con ella porque como ya llevan a hablar con la policía porque nosotros no estamos robando el terreno ella voluntad de ella lo compraron y es la bendición es la bendición de dios que compraron pero el terreno cada que ve estamos pagando y viene un subir de ella mi marido allá de la primera esposa y por qué no están bien el terreno porque no se van a ir allá no no se van a ir si se van a ir allá mejor que lo con la policía lo van a sacar allí 10 con nosotros porque lo van a sacar con la policía no estamos robando el terreno ella voluntad que comprar en el terreno entonces la van a hablar con la se ganan y van a hablar con la policía y no con la no cree que lo lo van a sacar nosotras allí para la víctima no ustedes fueron los que rechazaron la ayuda verdad ustedes nos evitaron que nosotros vinieron a esa mujer lo que está haciendo pero nosotros en ningún momento venimos y peleamos con ustedes no ustedes fueron los que dijeron que ya no queríamos pero nosotros no vamos a venir y a vender el terreno o a dárselo a otra persona cuando el terreno ya está en nombre de él y vamos una vez vamos a ir a hablar con la policía porque allí van a levantar un aco le tienen como yo me voy a levantar con la policía porque yo tengo que ir en el terreno pero que tiene que ver doña olalia ella no quiere que ustedes se vayan o que por eso ella no quiere pero como vamos a levantar un aco con la policía ella tiene que ir al lugar pero hoy me va a poner pero es que eso es lo que yo no entiendo sea porque tienen que hacer acta para ella porque porque ya no les permite irse para ella porque si ustedes son libres es lo que digo yo pero los está diciendo el conmigo y manuel llámenos de pronto el chico no porque está raro todo eso yo contento por verlo otra vez ya no están peleando con nosotros ya no está yuca por esa mujer es lo que hace mira que está pasando manuel con doña olalia es que el doña olalia solo chisme por el terreno pero ella no quiere y otro metiendo mentiras por medio lo está diciendo con mi hija que está en guatemal la lupe la lupe y que le dijo a la lupe lo cree porque ella no mira como estamos nosotros pero nosotros estamos sufriendo de pagar y pagar ya estamos pagando aquí ya somos 500 que sale 500 cobran ahora ya hay 500 que sale estamos pagando pero y no antes eran 200 o 300 porque subieron 200 porque la señora no está subiendo más del terreno y aquí y ahí estamos pagando ya vamos cumplir ya ese mes pagar en eeve ya la otro mes aún en julio ya vamos a pagar otra vez y cómo están haciendo para pagar ayer ya tuvimos que olvidar lo vimos la vida la uralia no puede ingiere con la maría o la lupa que de pagar porque ella no da lugar que los o no vamos a estar o sea que la lupa las está pagando ahorita ella está pagando ahorita este mes y doña Olalia es la que no quiere que ustedes se van a ir o ella no queda nada al lugar que vamos a ir pero como como le dijo yo ahí van las las elena se van a ir a traer una que tour el terreno y lo van a enseñar a usted ahí está puro tú los vamos a ir allá le dijo yo eh puro tú vamos a ir allá sí porque para eso los llevamos hasta Aguatea que firmaran ellos ¿no? sí eso es de ustedes nadie se los puede quitar y no crean tampoco lo pueden vender ustedes no pueden no lo pueden vender y que no se dejen llevar por chisme va Nancy los hermanos conmigo si no quieren que se van si solo problema los van a matar al bot para pagar policía y que van a pagar por favor pero eso sí se meten problema sí sí pero pero queremos le vamos a decir a ustedes que nosotros no hemos metido a nadie a nadie el terreno está así como se quedó limpio no se deben llevar de chismes todo lo que se ha traído es de ustedes sí porque aquí tienen las camas tienen todo no se quita nada ya ya quedan conciencia de ustedes si ustedes lo venden o lo regalan o lo tiran ya es cosa de ustedes pero acá en ningún momento se les ha quitado nada ya le guste la bendición de Dios de nosotros nosotros no podemos a vender gracias a Dios es que ya donde vamos a estar ya no vamos a andar con las cosas si porque miren 500 van aquí el domingo y ahí lo dice con su hermana que ustedes ya están construyendo el terreno ya están levantando los blocos ya levantaron la casa y a la silla Nancy ya lo regalaron con otras personas y no que la reina no mira no mira los videos o también ella les dice eso a usted la reina sí siempre es también como de igual ¿qué dice la reina? así dice también ya hicieron la casa no se van a ir allá no pueden no me ayude de pagar aquí no me ayude no me ayude de pagar bueno qué feo que reina pues señores le estén hablando siempre así y aparte que nos están poniendo en mal porque nosotros nunca le faltamos de respeto a ellos mi hijo vive en Guate entonces es otro mi hijo entonces es de primera mujer entonces como segunda mujer chiquito sufrido con él y mi mamá entonces sufrimos con él ¿y qué le vino así su hijo? ¿cuál el pacto? y cuando ¿qué le dijo? y ahora viene a visitar a mí y por qué no dejan lugar se van a en el terreno como él tiene celular salió con él con él allí que no dan lugar no vamos allá le dijo ¿por qué? tantas mentiras que están haciendo eso para que no vamos a ir tal vez que no le dieran a él tal vez que a él le dan a preguntar ¿dónde está? mire pues es lo que siempre les habíamos dicho no se dejen llevar de chismes era lo que le decíamos a usted no haga caso a la gente porque la gente siempre los va a ver los va a querer ver mal la gente nunca va a querer que ustedes se superen no le hagan caso a la gente solo lo que nosotros le digamos era lo que nosotros le decíamos pero usted se dejó llevar de chismes es que con la gente solo cuenta solo cuenta muchísimo